Hola, estoy aquí con un clásico entre los clásicos. Ya volvemos a tener disponible Bang, el mítico juego de vaqueros de cartas. Vamos a pegarle un corte a la caja, que básicamente es la misma de siempre, no ha cambiado la edición de Edge. Quitamos el precinto y abrimos la conocidísima caja. Ya se ve aquí el cartel de se busca, 10.000 dólares de recompensa Emiliano Scherra, Bang, el juego del salvaje oeste. Yo creo que es de los juegos más míticos que existen en, por lo menos, el mundo del juego de mesa de cartas. Aquí con una goma tenemos los tablerillos, de un solo lado, para poner las balas, las cartas, las armas. Tenemos debajo el manual, no tiene carátula y nos explica, bueno, cómo se juega esto, que es un juego muy sencillo. Igual no es tan sencillo, pero lleva tantos años entre nosotros que ya casi se ha convertido en un juego clásico que todo el mundo más o menos conoce. Samurai Sword, la versión japonesa de Bang, digamos, que nos sitúa en el mundo de los samuráis, pero que tiene alguna mejora respecto a Bang, como por ejemplo no dejar fuera a nadie, no dejar fuera de la partida a nadie. Una lámina de cartón troquelado con las balas, vale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por 5, 30 balas y dos mazos de cartas, cartas de mayo americana, además, así como una bolsita para meter las fichas destroqueladas. Quitamos el precinto dorado, muy bonito de este Bang y echamos un vistazo a sus cartas, que bueno, como digo, son extremadamente conocidas. Aquí tenéis las cartas de rol, el sheriff, los aguaciles que le ayudan, el renegado, los forajidos, y los personajes, aquí están los personajes, que hay un montón de ellos, con su habilidad cada uno, y luego las propias cartas de juego, pues, armas, mejores armas, vale, las míticas cartas de Bang, que nos permiten disparar, que hay un montón, y en el otro mazo, bueno, los dejo fuera para poder darle la vuelta, aquí tengo la bolsita, abrimos, el otro mazo de cartas, y más cartas de Bang, tenemos algunas de Fallaste, la diligencia, la cerveza, nos ayuda a recuperar el pánico, el salón, el duelo, almacén, los indios, también muy míticos, cárcel, barril, mustang, y unas cartas de resumen, vale, para los jugadores, una cuna de plástico negra, y en la parte de atrás, pues, el contenido, 8 años o más, de 4 a 7 jugadores, de 20 a 40 minutos, quizá esto es su, su peor número, 4, que empieza en 4, es un juego para jugar grupos grandes, de 4 a 7, tiene más gracia con 7, desde luego, metemos todo de vuelta, que esto, por supuesto, nos cabe, bueno, vamos a destroquelar las fichas, para que veáis que cabe bien, listo, aquí caben las fichas con la, con la bolsita plástica, ponemos las cartas, entre los dos dispensadores, y los tablerillos, el manual, la publicidad, y vanga.